Mensaje rápido, MasterDuel ya se encuentra disponible para móviles en iOS y Android para todos los países de Latinoamérica y España Les dejaré el enlace en la descripción, tanto iOS como Android Y bueno, en caso de que no les aparezca no se desesperen ya que, pues sí, aquí aparecen todos los países que supuestamente ya están disponibles Si son de alguno de estos países y todavía no les aparece esperen un poco y seguramente les aparecerá pronto Pero sí, están prácticamente todos los países de habla hispana Y para los que pregunten qué necesito para poderlo instalar Bueno, aquí están los requerimientos del sistema Android 6.0 o superior y 4 GB de RAM También hemos escuchado que no están necesarios los 4 GB de RAM pero tu procesador tiene que ser de los más actuales Así que pues creo que de todas maneras es mejor tener los 4 GB de RAM que puedes checarlo fácilmente en tu celular Y aún así, parece ser que celulares más viejos aunque tengan los 4 GB de RAM se les dificulta un poco poderlo correr Pero bueno, me dirán en los comentarios qué procesador tienen, cuántos GB de RAM tienen y cómo les está jalando Y también les recuerdo que en el canal ya están algunas guías, tips de cómo empezar Y también el cómo guardar su cuenta También de dónde deben de invertir los CPs Especialmente los VRs, creo que son los más importantes Así que chequense todos esos videos Links de la playlist en la descripción también Bueno, aparte será todo, disfruten del juego ¡Gracias! ¡Gracias!